Hola, buenas a todos, aquí Bedoya de Panoptimals Gamer 97 comentando una partida sobre lo que son los nuevos mapas de Modern Warfare 3 que han sacado gratis hace unos 10 para PS3, un mes antes para Xbox y bueno trae dos mapas nuevos, uno es este Erosion y otro es Aurao, aquí está jugando una baja confirmada con la PP90 con cargadores ampliados y fuego rápido, muy importante de rachas tenéis que llevar UAV, UAV de respuesta, UAV avanzado porque este mapa es esencial para tener la victoria pues saber dónde está el enemigo, bueno creo que es un 28-7 la partida y creo que gano y esto es un modo de juego de enfrentamiento que deciros, a mi me están gustando mucho porque si estás siempre aburriendo lo mismo te puedes jugar esto y así mejoras, y mejoras lo que es el competitivo, sabían jugar con tu clan estas cosas y bueno aquí por ejemplo voy perdiendo pero ya me pongo la espera porque ya no quiero que me gane, ya sabí que lo primero es ir a ganar, entonces pues la PP90 ya pues la tengo casi en oro, voy por la mitad del nivel 30, 31 no sé, y aquí ya saco el UAV y ya las cosas cambian. Y bueno deciros que este mapa es el que más me gusta de los dos porque sinceramente no sé, en el otro siempre hay sniper, en este es más frenético por así decirlo, y es un mapa que es muy bonito pero a la hora de jugarlo no es tan bueno, no sé, en el edificio ese del centro siempre hay gente campeando. Bueno aquí me matan otra vez y ya pues me queda una para el UAV de respuesta, pues así puedes bloquear su UAV y ya pues, otra cosa que también se puede hacer es llevar tu radar portátil y ponerlo en un sitio determinado y ya pues eso también es muy útil. Bueno este modo de juego creo que está en el dolo por equipo en los mapas, también está bajo confirmada y tomar la bandera, me gusta mucho tomar la bandera porque la juego con mis amigos y es bastante, no sé, en plan, no sé qué, no sé cuánto, mira aquí me saco ahí una bolarracha y digo me vuelvan a aparecer por detrás, se van a cagar. Y bueno, aquí que me maten y que me maten, no me maten, vale. Bueno, pues esta partida la subí, la jugué hace unos días, cuando justamente salió de ese mismo día la jugué, estaba probando los mapas, aquí me como una granada. Bueno, la pepena 20 es un arma que me gusta mucho, la he utilizado en este prestigio, bueno, el primero, porque yo era más de, no sé, no me gustaba mucho, pero le puse fuego rápido y ya las cosas cambiaron. Es mortal, vamos, te mata de dos o tres tiros, no te das ni cuenta. Y con silenciador también es muy bueno. Y después, la más no, como no, de secundaria, la mata más, por si se te acaban las balas, nunca te fallas. Y bueno, me quedaba una ya para el avanzado, que es lo que nos da la victoria casi. Y mi aliado era un poquito malo, pero bueno, siempre, no lo conocía, la verdad. Estaba jugando, probando, aquí lo espero, coge chapa. Esto es lo más importante de este modo de juego, coge chapa, si no, no gana. Entonces me gusta más jugar baja confirmada que duelo por equipo, porque, no sé, me parece mejor el que dura más la partida. Me vuelven a matar, ya salgo lo avanzado. Ya llevo la racha de ayuda, que la verdad no me gusta mucho, pero sí que es verdad que ayuda mucho a los que no saben, pero tú sabes, no, que la gente se le ocurre, no, no, que te lo den en bandeja todo. Igual que las rachas de muerte, tampoco me gusta un pelo. Aquí otra vez saco el UAV, y bueno, sigo matando, aquí otra vez doble baja, y ya pues, no sé, me ha matado con la granada. Y bueno, pues, deciros que voy a subir más vídeos, y ya dentro de nada, bueno, si no lo he subido todavía, ya voy a subir el especial 25 suscriptores, ahí la mejor partida de mi vida, en Black Ops. Que bueno, eso ya pues lo expliqué todo en el vídeo. Aquí ahora mismo estoy explicando estos modos nuevos de juego, de enfrentamiento. Lo que no me gusta mucho es que si son muy picados tus enemigos, se dan de la partida siempre. Entonces, pues, es una mierda. Pero vamos, que estos no se fueron. No siguieron hasta el final. Ya solo quedan 10 chapitas, ya pues estaba... No estaba ganado, estaba justito, pero bueno. Siempre lo suyo es ganar. Y aquí, pues bueno, siempre me gusta este mapa porque tiene muchos niveles. Entonces, pues, puedes jugar muy bien con los niveles. Aquí... Esta zona es la más conflictiva, la línea esa. Aquí siempre va a haber siempre alguien en un lado o en otro. Y ya por lo demás es... Si te encuentras alguien en el exterior, ¿sabes? Pero vamos, es siempre eso. Lo veo aquí, la PP90, de dos tiros a la cabeza, es perfecto. Mi compañero aquí empanado, que no se lo estaba haciendo. Y bueno, el caso es siempre tener controlada la zona del medio, para conseguir chapitos. Y aquí otra vez me iba a sacar el huevo avanzado. Lo más... Lo mejor que podía hacer es tener UAV. Pasar donde están tus enemigos. Entonces, bueno, pues sigo por la izquierda. Este mapa es bastante... Bueno, yo creo que pasé de modos de enfrentamiento, es demasiado grande. No lo sé, porque... Se echan falta mapas muy chicos, porque la gente es lo que más le gusta, y lo saben. Y ya, pues bueno, han metido esto y nos lo han colado... Bueno, esta vez estos dos han sido gratis. No sé por qué. Ahora las han dado por subir mi mapa gratis, pero bueno. Es una iniciativa y está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues... Muy contento. Me los descargué y los probé. Y ahora también está Getaway y Oasis y eso, para premios. Pero todavía no he decidido en convertirme en premios. Aunque en verdad te sale más barato que comprarse todos los packs. Pero bueno, ustedes ni se coscan. Han muerto. 500 bajas con este año, ¿vale? Aquí sigo, ya que nos queda una última chapa y la cojo, y ya pues se acaba la partida. Saco un OV pero no lo puedo sacar. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Era un 28-7 y... Nada, era decir que los mapas nuevos... Me gusta que los hayan sacado nuevos, pero se los deberían currar un poquito más. Pero bueno, no nos quejemos. No vaya a ser que nada más de más mapas nuevos. Un saludo y hasta luego.